Oh, no. Oh, no. Oh 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 Vale Me encanta que el juego cada dos por tres sea como Hey, ¿te quieres complicar más todavía en la vida? Es el plan No No quiero que Que me pongas un 25% más de daño en el daño que más recibo O sea Gracias por tu confianza en mi, pero No 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 ¡Suscríbete! Vale Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Que ya se pudiesen ganar la el fin de mes! ¡Déjémoslo ahí! ¡Eso sí! ¡Al próximo que se me queje! Al próximo que se me queje De... De... Chale wey, pero es que Acá hay mucho no sé qué Y hay mucho no sé cuál Y no sé qué, voy a decir Yo cuando me fui justamente para evitar eso Nadie me hizo caso Ahora jodeos Porque yo intenté evitarlo No porque Porque tú sí que estás Normalmente suscrito Pero es que claro ¿Sabes lo que pasa? Que yo dije, bueno Dejo de... Dejo de... Ganar gran parte Pero es que claro, tío Aquí en Twitch Yo sí que tengo Más de un sub Y dije Bueno, hago... Hago el directo... Para avisar Que gente A la peña que se suele suscribir aquí Me he movido Y esta mañana, tío Se me ha suscrito uno Y ha sido como, vale, ¿no? Esto no va a salir Si... Esta mañana se me ha suscrito una persona Y ya ha sido como... Y ya ha sido como... Ni lo voy a intentar ya Pero sí Mi problema aquí no es que... Que tenga muy poco apoyo El problema es que el apoyo Pagáis cinco pavos Y yo recibo uno Con lo cual Es como un gesto muy bonito Que yo no veo ¿Sabes? O sea, para que te hagas la idea Me sale más rentable Que en vez de que la peña se suscriba Done Mensualmente No Pero bueno Esperaremos a que La plataforma crezca un poco más E imagino que Que nos tocará hacer como Como con la gran mayoría de cosas Ir cuando sea más mainstream Y no me desca tanto la pena Y no me desca tanto la misma No me desca tanto la misma Y no me desca tanto la misma Y no me desca tanto la misma A ver A ver O sea, lo que está haciendo ahora Kik Es Puro marketing Es puro marketing Ahora Paga muy, muy bien Pero con el tiempo Hará como ha hecho Twitch Empezará a pagar menos En cuanto sea tan masivo Obviamente Pero eso es como todo Youtube en la época que yo empecé Vale La época que yo empecé Con mis visitas de Youtube Las que tengo actualmente Yo podría incluso alquilar Una casa En el centro de Madrid Eso es una pasta Dejao esto abierto, ¿verdad? Si Y a día de hoy No te da ni 5 euros No te da ni 7 euros No me No me Sí, pero hasta que no se muevan comunidades más tochas. O sea, más tochas me refiero en plan, un contenido más general. Claro, pero es que el problema está en lo que hablamos, por ejemplo, con el tema de hacer yo directos allí. Tú te instalas Kik, no porque vayas a ver a alguien a Kik, sino porque el lobo está en Kik. Pues mucha gente, por ejemplo, el viewer de Robles, o el viewer de Coscu, o el viewer de todos estos, se mueva Kik porque está esa persona allí. Porque no es como... No es como Twitch, que Twitch lo tienes, porque en algún momento está dado por ver contenido en directo. Entonces, ya que lo tienes, pues ya hay investigación. Es un poco como YouTube. ¿Sabes? En plan... ¿Por qué encuentras canales nuevos en YouTube? Porque ya tienes YouTube. Y ya que lo tienes... Y ya que lo tienes... Claro, ahí está el tema. Pero una vez que ya lo tienes, pues dices... Voy a ver. Tienes muchísimo menos el choque este de... De mirar contenido nuevo. Porque es que ya te digo, es que ya lo tienes. ¡Es así! ¡Viva! 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 ¡Viva que es lo que te pones! Que bueno es el puto revólver, tío.